Desde el 10 de enero comenzó la campaña de declaración jurada. Este 28 de marzo, las entidades granmenses cumplieron con el pago de tributos de impuestos sobre utilidades. Se ha cumplido con creces a partir de que el cierre oficial de la campaña de declaración jurada de utilidades, que es la campaña en la que se ven embuidos todas las empresas nacionales, provinciales, municipales, las bases productivas, en el caso de Granma, dígase, CPA, CSS, así como la CNA, que son las personas jurídicas con la obligación de participar con la entrega formal de su declaración jurada y del pago de la misma correspondiente a los ingresos obtenidos en el año 2021, se obtuvo en el cierre del día de ayer este cumplimiento. Diversas acciones se realizaron para asegurar el cumplimiento. Se desarrolló y se desplegó un amplio plan de acciones que integraba a todos los organismos rectores, dígase la agricultura, la ANAT, las propias empresas, el gobierno, el partido, y por supuesto los trabajadores tributarios. Entre las principales acciones estaba un chequeo diario al cumplimiento, a la entrega de estas DJ, estaban las visitas y recorridos los territorios para socializar el compromiso con las máximas autoridades políticas y gubernamentales de cada municipio. Es bueno destacar que independientemente de que se cerró oficialmente la provincia con el cumplimiento en el día de ayer, hubo municipios que ya hace aproximadamente más de 20 días cumplieron con esta tarea y mencionamos entonces al municipio de Cautocristo, al municipio de Pilón, al municipio de Campechuela. Lo logrado es punto de partida para continuar avanzando. Estamos también en pleno desarrollo de la campaña de los trabajadores por cuenta propia, de los artistas, de los comunicadores sociales, también una felicitación para ellos porque fueron los primeros de estas personas naturales en concluir en la provincia la entrega de su modelo de DJ. Y en este minuto hacemos un llamado a todas las personas naturales, fundamentalmente a los trabajadores por cuenta propia, al sector agropecuario con los campesinos y a los artistas que todavía nos faltan. Esta es una campaña de ingresos personales que cierra el 30 de abril, pero igual es un compromiso político también de cerrarla en la forma y la fecha indicada. La UNAD gestiona el pago de tributo de figuras naturales y jurídicas, garantía para el ingreso al presupuesto estatal y que se revierta en beneficios sociales. Teresa Armesto, en directo. Gracias. 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 Gracias.